Los seres pospandemia poseían una exhaustiva información acerca de una infinidad de cosas. El PCR, el 5G. El PSOE, el PP. El PIB, ERC, UPN, el PP. Incluso el PSG, que es que tendrá que ver. El Paris Saint Germain. Y hasta los goles que en cada minuto metió cada jugador del Paris Saint Germain. Pero habían olvidado el concepto de la propia identidad. Esperaban a alguien que no aparecía nunca, pero al mismo tiempo no podían dejar de esperarle. Eso es, eso es. Ahora sí. La tragedia es, amigos, que no podemos vivir sin dejar de esperar un milagro.